Muchachos, el día de hoy ha salido oficialmente ya Spider-Man y pues obviamente he estado esperando mucho este juego. De hecho ya hace más de tres meses que he estado esperando esto y hoy día por fin ha llegado lo que les voy a mostrar el día de hoy. Miren esta belleza. Para los que no sepan que es la edición coleccionista, pues viene el juego de manera digital y viene una figura epiquísima, men. Viene básicamente todo esto y ahí a la derecha pues son las ediciones especiales y las cosas estas, pues. Con cuidadito y tiene el logo del Venoso. Qué hermoso. Un libretito de básicamente cómo se arma y efectivamente el Spider-Man, el casete. ¿Ven esto? Impecable. Y adentro viene básicamente, no viene el disco. ¿Me robaron? No, no, no. En este tipo de versiones no vienen los discos sólidos. Así que por eso mismo, como me gusta mucho tener los discos sólidos, no sé, es una cosita que pues a mí me gusta, me compré uno. Es una estupidez hermano. La verdad que no iba a saber que iba a venir con esta vaina metálica, pero acá lo voy a guardar el disco que tengo sólido. Entonces, lógicamente, este Spider-Man está para el primero que se lo agarre. Y ahora sí, lo importante, muchachos. Ah, está difícil, ¿eh? Muchachos, el increíble Venoso, hermano. Qué hermosa esta vaina. Tal parece que dentro hay esta cosa que parece un palito, pero es una tela de araña. Entonces, se saca la tela de araña y esto de aquí se pone acá. De esta forma. Ok, todo está pensado así. Para que luego venga Spider-Man con su mano y se le enganche. Así. Me duele la pichula. Bueno, y esto lo voy a poner acá atrás. Dicho esto, gracias por tanto apoyo a los gameplays, muchachos, porque si no, lógicamente, no podría traer nada de esto. Y bueno, todo esto se lo doy a ustedes. Muchas gracias a todos. Hace dos años. ¿Quién es el manco? Listos. ¿Estás bien? ¿Puedes prometerme algo? Lo que sea. Si esto no funciona. Déjame ir. Funcionará. No me queda mucho tiempo. ¿Qué le pasaba a Harry? Quiero la oportunidad de despedirme. No te voy a perder. Jamás te voy a dejar ir. Ala. Bueno, alguien va a llevarse el premio del Padre del Año, ¿eh? Aquí estoy. ¿Qué le pasaba? Buenos días, clase. Hoy vamos a presentar a un nuevo maestro. Profesor. Hola. Mi nombre es... Señor... Señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte, porque es la clase de física y la física es increíble. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es que los insectos y las aves y reptiles pueden correr por encima de un estanque? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Bien. Re incómodo, ¿no? WTF, hermano. ¿Y esa arena? Voy a que tal el chat, ¿eh? ¿Cuál actúa la fuerza? ¿Alguien puede...? Yo... Necesito su ayuda. Señor Morales, ¿cierto? ¿Está seguro que no es algo que pueda manejar por su cuenta? Seguro. Bueno, clase. Lean el capítulo cuatro o cinco o el que sea. Miles, necesito este trabajo. Si la directora vuelve y ve que no estoy, me va a despedir. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? Sí que me van a despedir. ¡Nimo! Ruego a Dios que no tenga copyright. ¡Uy, ya comienzo! La directora Evans ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Hermano, te dije que llegaras a tiempo. No hay problema. Volveremos en un santiamento. No sé si lo ven bien. Tengo cita sobre mi solicitud con el consejero escolar. ¡Fua! ¡Qué hermoso se ve, men! Los colores me gustan. Tiene más colores que... Está mucho más colorido que las anteriores entregas, men. Lo noto bastante. Mantén presionado R2 y hacer propulsión de balanceo. Eso. Igual, si alguien tiene problemas más o menos con la calidad y se preocupa por la calidad, les digo que cuando salga el gameplay esto va a estar mucho mejor. Bienvenidos a México, gente. Círculo para esquivar. ¡Dios! ¡Hala mierda! ¿Cómo esquivo eso? ¡Equivo! ¡Uh! Hermano, este es un descarado. Parece peligroso. ¿Qué? No se puede esquivar eso imposible, men. Esta vez enloqueció. Debemos detenerlo. ¡Rápido! Y yo como le hago... ¡Pero! Ok, hay que tener cuidado, eh. Que me está haciendo un montón de daño. ¡Toma esto! Ok. Toma, para tu casa, hermano. ¡Uh! Tengo que spamear el círculo, eh. Manténlo ocupado. ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Oh! Golpe de la araña. ¡Oh, rayos! No creo que haya sido buena idea eso. ¿Sigues enojado después de todos estos años, Marco? ¡Deberías probar el yoga! ¡Toma yoga, perro! ¡Hay gente viva todavía ahí! ¡Oh! ¿Esa era tu idea? ¡Nunca dije que era buena! ¿Y la gente? Se suponía que sería un día normal. ¿Cómo que es la...? ¿Y R2 correr? No entiendo bien eso. ¿Cómo las en la sala de profesores? ¡Ala, ala, ala! ¡Uh! ¡Estoy bien! ¡Ayuda! ¡Con permisito! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿No crees que puedas aceptar esta entrega? ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Ya llego! Manté presionado R2 para balancearte, pero no me balanceo nada. Ok, ok. No tengo que hacer mucho caso a lo que me está indicando acá el juego. ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Yo es que lo mató, ven! ¿Mini Marcos? Me gustaría hacer eso. Me están papeando. Es que estoy haciendo mucho caso a lo que me está diciendo acá el juego, ¿eh? Cuando en realidad debería estar haciendo más caso a jugar en sí. ¿Cómo se lanzaba esto? Ok, bien, bien. Golpete la araña. Bien. Bien, lo tenemos. Lo siento si hay mucho movimiento. Cuando hay mucho movimiento van a ver como que todo se pone muy pixeleado. Es normal, ¿eh? Es de Twitch. No puede soportar tanto gráfico. Si desean verlo en mejor calidad cuando salga el gameplay. ¡Au, mierda! Las miércoles. ¡Me están asaltando, señora! ¡Au, mierda! ¡Algo en mi auto! ¿Qué fue eso? Nada. Solo... ¡Uh! ¡Espidera iluvión! ¡Oh, qué piola! ¡Oh, mierda! ¿Funcionó? Digo, estoy volviendo ahora mismo. Vuelva aquí. Su permiso se desvanecer. ¡Oh, mamá, perro! ¡Oh, ya verás! ¡Eso no suena bien! ¡Le lanzo esto! ¿Le puedo lanzar algo a este tipo? ¡No creo! ¡Estás arruinado! ¡No, ahí viene! ¡Ah, qué rico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero te queda bonito! ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! ¡Pero primero te va a doler! ¡Te va a doler! ¿Un baño? ¡Eso! ¡Uy, hermano! ¡Esta es una escena muy creepy! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Le falta amor al tipo nomás, yo diría. ¿Quiere que le mande al cielo o cómo? ¡Toma, toma, 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 perro! ¡Oh! ¡Hermano, qué fuerte está el Marales, ve! ¡Eso le dolió! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Está aturdido! ¡Es ahora! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Uy, carajo! ¡Impacto! ¡Moder, esp慎! ¡Ay, me cago! ¡Ay, Dios! ¡Me va a comer! ¡Hala! ¡Qué piola se ve esto, hermano! ¡Qué hermoso se ve eso! Esa roca mató a alguien Esa ambulancia Y esos dos carros han matado a cinco personas, men ¡Sí! ¡Toma! ¡Dale el pronóstico del día, Spider-Man! ¡El 100% seguro que llueva! ¡Lo tenemos donde lo queremos! ¡Ahora sí! ¡Uy, mira esto, men! ¡Defibilador, reyamó! ¡Oigan! ¡El tanque de agua del edificio Madison debería funcionar! ¡Hablamos de 40.000 litros! ¡Claro! ¡Gracias, Ganky! No quiero Yo creo que estamos jodidos ¡Uy, mierda! ¿Seguro? ¡Por favor! ¡Uy! ¡No! ¡Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago! ¡Me morí, me morí, me morí, me morí, me morí! ¡El tanque de agua del edificio Madison! ¡Uy! ¡Spider-Man! ¡Uh! ¡Estamos jodidos! Solo quería una vida normal Como todo el mundo Esta no es la forma, Marco Para alguien como yo No hay otra forma Podría ser animador En la playa, pero Te cogite otro camino, mi rey Ok, la dificultad de predeterminada Está más difícil de lo normal Me gusta ¡Ay, mierda! ¿Cuál tanque de agua? Ok Vamos, creo que tiene sed ¡Qué detalle, men! Está muy bonito ¿Qué va a sacar? Alas de telaraña ¡Uh! ¡Qué piola, men! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Necesita mantener presionado No, necesita mantener presionado Ok ¡Sí! ¡Ya lo veo! ¡Es detrás de ti! ¡Name! ¡Dios! ¿Qué es esto? Voy abajo ¡Ay! ¿En qué demonios me metí? ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! ¿Qué importa a ellos? Pero yo no ¡Ay, Marco! Vas a ser tan tiquismiquis, Marco Ven acá Te doy un beso ¿Y eso? No Yo pensé que le iba a preguntar ¿Por qué me lanzaste eso, men? Ah, no era de él No era de Miles O sí Ah, es que hay truenos ahora mismo No sé de ciencia No sabía que la tierra traía la arena, men No, no sabía que la tierra traía reimpalago ¡Oh, qué piola esto! L1 Spider, aluvión A ver No, pero le esquivo, men Es que no me da tiempo para esquivar Me curo Afuera Chao Tranquilo, Spider-Man Viejo Porque soy un hijo de Dios Hala de tela de raña Uy A ver Toma, perro Au Hermano, ¿por qué atraigo mucho la electricidad? Claro, porque tengo los metales estos de la araña Seguro que eso atrae el metal ¡Oh! ¡Impactrueno! ¿Lo logramos? ¡Lo logramos! Adiós Eso es un fatality, hermano Bueno, aquí en barrera Seré superhéroe, pero no barro Dilo, Maris, en el culo Yo una vez fui a hacer sonboarding Se ve más amigable así Tiene depre Mucho tiempo Tranquilo, un psicólogo Si necesitas ayuda, solo debes pedirla Ustedes Necesitarán ayuda Cuando vengan a buscarnos No sé a qué se refiere O sea Marcos no se puede bañar, ¿no? Porque si no se muere Hace seis meses What the fuck ¿Es normal estos gráficos? La vejez te vuelve más lento, Serguéi Un destino que no compartirás Oh, my God Te seguí de cerca por horas Pero nunca lo mataste Patético Pedí a alguien a mi altura Y me traen esta cosa Señor Quizás Un nuevo Koto de casa Enciendan el fuego La gran cacería comienza No, mame Es Graben El cazador El auténtico El mismísimo señor de los anillos Miles, completemos las últimas solicitudes Y volvamos a la escuela Ok Bueno, bueno, muchachos Aún tenemos que darle a la estudio Ahí vamos Ok A ver, yo soy electricista Tranquilos Creo que por acá, ¿no? A ver Oh ¿Con qué ese cristal? Tranquilos, muchachos Que no pande el cúnico Esto lo podemos ¿Qué demonios? ¿No acabamos de encerrarte? ¿Sigues aquí, Marco? Manté presionado para tiraros enemigos Miles, habla MJ Quería saber de ti Creo que otra vez estoy luchando contra Sandman ¿Se escapó tan rápido? No, estoy en la balsa Y Sandman está frente a mí Pero tengo una corazonada Espera, déjame hablar con sus médicos A lo mejor Puede ser que Sandman sea Un pedazo de arena ahora mismo El que han encerrado ¿Será fake? Hola Bueno, ya me hicieron enojar Bien, ya hablé con los médicos ¿Hay una cosa de cristal y arena cerca de ti? Sí Bueno Los médicos dicen que la mente de Marco se quebró Literalmente se hizo pedazo ¡Qué loco! ¿Y por qué me atacan estos tipos de arena? Probablemente sea fragmento del subconsciente Que tratan de proteger lo que sea que haya en ese cristal Pero escucha Si puedes encontrar todas las piezas Dicen que podrías hacer que vuelva a ser uno solo Ser persona de arena suena complicado Ok, entonces si recuperamos todos los cristales de arena Vamos a poder recuperar el cerebro de Marcos Porque claramente creo que el pana sufría algo de la cabeza No recuerdo bien exactamente que era en el lore Pero tenía algo psicológico Un cristalito Ok Para el Walter White ¿Romper el cristal? No Le estoy rompiendo el cerebro A ver Primero estaba contigo Y de pronto Te habías ido ¿Qué es esto? Un cristal que habla Bueno Parece que tiene una parte de la memoria de Marco MJ dijo que hay más cristales por la ciudad Debo estar alerta Un poco turbia la verdad Es cierto En este lore tendrá hija Marcus A lo mejor sí Pero no lo recuerda por su problema mental Ok Oye ¿Se puede quitar el como A cada rato que me están dando tutorial? O en algún momento se irá a este tutorial ¡Arriba! Los paparazzi son un problema ¿Pero paparazzi con armas? Muere, mierda Son los peores ¿Lo sabías? Oye ¿Cómo no hice nada este? Y muere al fuego ¿Por qué no podemos dejar a la gente en paz? Consigue un buen ángulo Au, mierda Ok Muere Disrespecto Veamos a la persona de la limusina A ver Ya se murió No puedo hacer nada Ah, no Pobrecina No hay forma de que esté bien este tipo Este tipo ya está muerto Mira Le está temblequeando la pierna izquierda Pobre muchacho Hay alguien adentro Ah A este tenemos que salvar Bueno, está durmiendo Es el triple J ¿Aguantará el viaje a pie? Tienes que ver quién era la persona Miren, miren, miren A quién cargo Miren a quién cargo Creo que está incomodando la situación Vámonos Ayuda Me raptaron ¿Qué? No, yo Lo estoy ayudando, señor Que alguien tome una foto Enmascarado secuestra a un entrañable periodista Algunas cosas nunca cambian Sé amable con los doctores Eso es raro La verdad Que porque lo lleve Significa que lo estoy raptando No Me parece muy mal, hermano Concelable En el 2024 No sobreviviría al triple J La gente le valía Un personaje, miren Señor Parker ¿Dónde está? Eh, directora Evans Hola Sí, soy yo Peter Parker Lo, lo siento Hubo una emergencia Iré allí pronto Lo prometo Más vale que lo vea En diez segundos Oh, no Se corta Pronto Pronto Se quedó sin chamba No puedo creer Que haya hecho eso ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, se Acaba de ir Algo sobre Irse de vacaciones Que te vayas a la verga Dice, mira ¿Qué? Eso es increíble Hayley Y mientras No estuviste Me enteré Que gané La beca Rand ¿Hablas en serio? Esa es una beca completa Ah Un gran día para todos De verdad Me perdí de mucho Vaya Debe ser piola aprender a Lenguajes y señas Pero Tampoco puedo dejar de ver Directora Evans Sí Miren quién decidió aparecer Sé 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 Que parece Terrible ¿Parece? Lo siento mucho Es más de lo que parece Sí, lo sé Lo sé Lo sé Y es lo último Que quería que sucediera Y nunca volverá a suceder Ya tuve suficiente No 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 Más excusas Su trabajo Es proteger a los estudiantes No abandonarlos Está despedido No Por eso creo que le va mejor de Pixar Hombre Siendo Spider-Man Debe ser difícil Conservar un trabajo Sí Pero Seguro Hallarás La forma Un día más Y sin chamba No sé qué hacer Ahora que No tengo chamba Qué elegancia Qué elegancia ¿Qué pasó? Me despidieron Estabas tan emocionado por este trabajo Lo sé Tenía todo el semestre planeado Íbamos a construir un helicóptero alimentado con una papa Lo siento mucho Creo que me uniré a ti en el grupo de los desempleados ¿Jonah ya está echando gente? Algo así Está instaurando una meritocracia radical ¿Pero qué significa eso? Significa que Quien no escriba una nota de primera plana Estará despedido ¿Qué? Bueno Entonces estás a salvo porque Eres la mejor reportera que tienen ¿Qué tienes ahí? Libros de Sincaria sin vender Libros de Sicarios Pero te dieron muy buenas críticas Y vendí 14 copias Nadie quería leer sobre Sincaria El Bugle es el mayor medio de la ciudad Ahí puedo marcar la diferencia Pero si me despiden No sé qué voy a hacer ¿Acaso necesitas al Bugle Para hacer lo que quieres hacer? Quise marcar la diferencia desde afuera Y 14 copias Tengo Que cambiar las cosas desde adentro Bienvenidos a nuestro hogar No tuve tiempo de limpiar ¿Allá atrás? Sí Oye, es bonito lugar, la verdad Mejor que el El cuarto de Nueva York Ordenar un poco Ordena la casa Mi nueva chamba como Spiderman, gente Miren, miren, miren Puro delivery, eh Comida de pizza Comida de chatarra De china Me agrada Spiderman, la verdad Ojo Y esto de aquí es El recibo de luz 4.700 dólares Mortaje building statement Este, ok O sea, por esta casa Son 494 mil dólares Por lo que estoy entendiendo Y en un interés del 7% A la miércoles Ok, esta era la casa de la tía Parece ser, de la tía May ¿Dónde estaba ese hueco? Que luego Que luego pues la hipotecaron Y pues ahora mismo tienen que pagar 500 mil dólares Y claro Vamos a morirnos en esta casa Junta el hueco Aquí A ver Qué buen ratatruco, eh Esconder el hueco Con un cuadro ¿Cómo huele la tía May? A pañal ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Peter Creo Creo que Escuché una rata En La pared Oye ¿Qué pasó? No es nada Es solo que Uy Laura Cinco kilómetros de distancia Cuando tenía tu edad Presidía el club de debate Era capitana del equipo de fútbol Y segundo violín en una orquesta Cada año Quería una nueva estrellita Pero cuando intenté ser la mejor estudiante de mi clase Me derrumbe Pasé de ser buena en algo A no ser buena en nada Así que Di un paso atrás Oh El equilibrio Es un proceso No el objetivo Aún trabajo en eso Vamos Vamos ¿Cuándo no? Tía May enseñando el vandalismo Quizá May tenía un punto No puedo soportar demasiado Alguien tiene que ceder Debería ir a ver a MJ ¿Cómo? Ceder Dejar de ser Spiderman ¿Qué están los fans? La balsa llevará internos a Ravencroft mañana para evaluarlos ¿Dijeron a quiénes? No Lo averiguaré ¡MJ! Mi amor ¿Te juro? ¿Qué juro? Es que está en remisión Harry es No lo puedo creer Te ves Genial Me siento genial Ay Debo ir a trabajar ¿Cenemos mañana? ¿Con Yailan? ¿Por los viejos tiempos? Es una cita Entra en el maletero No le dice Pensé en dar una vuelta Como en los viejos tiempos ¡Oh! ¿Vieja bicicleta? Nah La encontré en internet Pero es bastante parecida ¿No? Vaya Sí Hasta tiene las mismas Calcomanías y todo Seguro que no es mi bici A ver muchachos Esto es como en el GTA Vamos Vamos Carrerita Me corrieron el primer día Especial ¿Qué es verdad? Nunca habría probado Cálculo avanzado Sin tu ayuda Oye Leí sobre tu antiguo jefe El doctor Octavius Debió ser una locura Sí Digamos que sí Me hubiera gustado Que estuvieras cerca Harry ¿Por qué no me dijiste Que estabas enfermo? Te habría acompañado Sin dudarlo No te habría gustado verlo El tratamiento fue horrible Estuve flotando En un tanque Con un agente curativo Me dio pesadillas horribles ¿Un tanque? Vaya Fue experimental Espera ¿Estamos en la escuela Mirtown High? Ahí vamos No puedo confirmarlo Ni negarlo Esta escuela Acá seguro Fuma en este En este lugar Segurísimo Este lugar Luce idéntico A como lucía Hace 10 años Acá estudiaban ellos dos Ahora tiene sentido Gracias Vamos ¿Por qué vinimos aquí? Los dos odiábamos la escuela ¿Recuerdas cuando Flash Y sus amigotes Me acorralaron Y rompieron mi laptop? Perdimos la presentación Para la competencia De jóvenes emprendedores Trabajamos meses En esa cosa Y la reunión estatal Era el día siguiente ¿Un raspaldo en una USB? Pero estaba en tu casilla Llamamos a la escuela Les rogamos Que nos dejaran entrar Pero dijeron que no Que ya habían cerrado Estábamos desesperados Dimos vueltas a la escuela Probando todas las puertas Hasta Que llegamos a esta Espera ¿Qué? Recuerdo que tuvimos Que forzarla ¿Lo hacemos? Igual que hace 10 años ¿Van a entrar a robar? No hay moros en la costa Vamos Ojo Trae el drip de Michifu ¿Seguro que la USB Está en tu casillero? Muy seguro ¿Qué? Dijiste que estaba seguro Lo estaba Digo, lo estoy ¿Por qué me preguntas? El siguiente El deputante Esquelar El número 12 Espera El jardinero derecho Rick ¿Qué está haciendo aquí ahora? Escucha el juego Muestra lo que el debutante Del mes puede hacer Y estarás en este equipo Para siempre Intentemos huir Espera No espera Lo va a noquear ¿O no? Apuntale algo ruidoso Muy puro No, muy ruidoso Apuntar carrito Flash, prepárate para que te derriben Sí Dios Genial Vamos Esto es lo que hacen los criminales ¿Soy un criminal? Olvidé decirte Que le mostré nuestra presentación a mi mamá Y dijo que estaba genial Tuvo una sola crítica El nombre Dijo que habría que llamarla Curar al mundo Cielos Es perfecto ¿Verdad? Tu casillero está subiendo las escaleras ¿Cierto? Al suelo Nos vio Creo que no Separémonos Nos vemos en el gimnasio Ey, ¿quién está ahí? Estamos en problemas Auxilio Acá ya tenía sus poderes ¿No? No, se acabaron ¿Dónde estás, maleante? Hay alguien aquí jugando un poco, ¿eh? No, que tú Córreo, ven Ok, este es el laboratorio, creo, ¿no? Para acá tiene que ver Ah, no, está arriba todavía Ok Bajamos del techo De la biblioteca Al laboratorio de fotografía Del laboratorio al gimnasio Y del gimnasio al casillero Fácil Ok, mientras él se va por aquí Camino despejado Es hora de moverse Yo me voy por aquí ¿Qué fue eso? ¡Rayos! ¡Oye! Desearía haber guardado Una copia del proyecto en línea Definitivamente fue un chico No hay tal cosa Como el fantasma de Midtown Lo noqueo, no más Rejigue se calefacciona Las mejores amigas de una araña Ok Bien ¿Dónde dejé mi líquido de telarañas? Por aquí, entonces A ver Ah Acá revelaban fotos ¿Y por qué está la tela de araña acá? Sé que los dejé por aquí abajo En algún lado Oh Ajá Los tengo Sigue así, sigue así ¿Qué gráficos me? Bien Ahora solo hay que mezclar bien esto Hola, amiguito Fui, mono En verdad debería descubrir Cómo aumentar la capacidad De estas cosas Para que no se agote Ahora debo ver a Harry En el gimnasio Ok, ¿dónde puede estar Harry? El gimnasio está del otro lado Desde el entendedor Debo pasarlo Ok Dice que por acá está Bajo Me lo topo de cara Felizmente que fue Harry ¿Qué? Pensé que te había atrapado Vayamos por esa USB Y largámonos de aquí Vayamos por el gimnasio Comienzo a recordar Fue una locura El lugar se ve igual Salvo que ahora nos persiguen guardia Así que Tenemos un minuto para unas clavadas ¿En serio quieres hacerlo? ¿Cómo? Más bien, ¿tú quieres? ¿Qué? Demuéstralo presumido Ok, le ganamos O demostramos Este, un poco de De humildad, gente Fuera ganamos Me da mucho gusto Que ya te sientas mejor En serio Gracias Oye, no pude ver ¿Qué hiciste con la casa de May? Aún nada Estuve ocupado y No sé Es raro modificarla Entiendo Que voy a fallar también ¿Eh? Ha sido muy difícil, Pete No hay prisa Bien Aquí vamos Voy a fallar un poquito Hay que demostrar humildad Cuando MJ se mude contigo Tal vez ayude con la casa No, no sé ¿No crees que te ayude? No sé si se mudará conmigo Ah Eh, bueno Parece que les va bien a los dos Estaba en tu casa Ya lo resolveremos Siempre es así Eventualmente Ok Eh Bien hecho ¿Cuál es el puntaje? No tengo idea Ni yo Gracias por traerme Lo necesitaba Igual yo Pero Aún no terminamos Conozco esa mirada ¿Qué estás tramando? ¿Crees poder encontrar tu viejo casillero? ¿Dónde crees que esté el guardia de seguridad? Probablemente sigue en el ala este Entonces vayamos por esa USB en tu casillero Y salgamos de aquí Ok Debemos hacer que Flash pague por romper tu laptop Ah, olvídalo ya No podemos dejar que se salga con la suya Es capitán del equipo de fútbol Y yo soy cantante secundario del club de canto Se saldrá con la suya Nuestra mejor venganza será ganar mañana Ganar mañana ¿Mañana qué había? ¿Era el feria de ciencias tal vez? L1 y R1 Ok Ok ¿Se cierra el ascensor? Adiósito Se fue Se fue Tuvimos suerte con eso ¿Qué es esto? ¿Cómo? Vamos Tómalo Sí Ay rayos Quietos Gran detalle ¿Y él es parte del plan? No Corre Oye Vamos a ser arrestados No si no nos alcanza Esto es más divertido cuando ya tiene más de 20 años Este tipo de nostalgia No me gusta ¿Aún tienes esa memoria USB? Mano ese mismo guardia No ha envejecido el tipo ¿Qué es eso? Ábrame a la policía Llame a la policía Están en problemas Demóralos un rato Tengo una idea ¿Y qué hago? Que no te atrapen Espera Me olvidé de nuevo No El USB ¿Lo va a agarrar? ¿Lo agarró? Hijo de su madre Noquéalo Se lo robó Distraiga a la policía Para que se quede solo el guardia Bien Ok Vamos a ser los que huyan Porque van a creer Que esto está Esto está que pena Ok Bien ¿Qué fue eso? ¿Cómo? El fantasma le tocó la nalga Maldición ¡A la oficina! No rigrolearon Hasta con policía Y todo ¿Nos van a buscar? Escóndete No es la policía Es mi papá ¿Y por qué llegó acá? No No ¿Qué pasó? Peter Nos disculparías Un segundo Amigo Amigo Falleció, ¿no? Harry ¿Qué es esto? Aún creo que habríamos ganado las estatales al presentarnos Ha pasado mucho en estos diez años Al estar aquí sentado es un milagro Tengo una segunda oportunidad Y la aprovecharé al máximo Pero tienes que estar conmigo, Pete Vaya Esa Tengo mucho que procesar ¿Por qué no vienes al laboratorio mañana? A darle un vistazo ¿Tienes un laboratorio? Te mostraré mis ideas Y podemos discutirlo un poco más ¿Trato? Claro Le está ofreciendo chamba, ¿no? Pete Pues cae perfecto, la verdad Vamos a curar el mundo Kill the war Make it a better place For you Confirmado La fuerza de ataque K-1 se aproxima Reporte de estado Estos son los malos, ¿eh? La sanción y la arena están casi completos Reconocimiento Repórtense Sandman nos esquivó La recaptura no es una opción Se volvió Halo de golpe ¿Entonces él no era el indicado? Copiado Esperamos órdenes, señor Prepárense para el traslado mañana Y no fallen de nuevo Completos para mí Completos para ti Music Technology Program Programa de tecnología musical Quiere hacer música, ¿no? Claro Que hasta yo ya me aburrí Uh, el Z perfecto no existe El Z perfecto Hola Miles, ¿estás ocupado? Necesito... Lo que sea, me apunto Necesito ayuda en una misión de cuidado en la balsa ¿Suena bien? Me vas contando Ay, no me mires así, papá Solo es un descanso Hola, mijo ¿Cómo va el ensayo? Viene, viene bien Pero voy a salir un rato Pete me pidió ayuda Estamos... Es mejor que no sepa los detalles Estaré bien, ma Espera un momento ¿Viste que últimamente hubo muchas noches Que trabajaste hasta tarde Y entonces yo también? Pues no estaba trabajando No me mires así No estoy en problemas Es que... Tuve algunas citas Saliendo con alguien Ah, claro Y hay alguien que vi varias veces Y... Bueno Todo va bien Ma, ¿qué me quieres preguntar? Quisiera que viniera a casa A comer pastelón Seguro que puedo atender asuntos arácnidos Y darte algo de privacidad No, quisiera que te conociera Y que tú lo conocieras a él Pero si te incomoda Lo entiendo completamente Ma... Me convenciste con el pastelón Qué buen hijo Qué buen hijo A comer chimichanga Oh, oye ¿Las chimichangas existen? Bueno Después Supongo que sí, ¿no? Será mejor ir a la mar No sé Ok Cuando vaya a México Quiero comer chimichanga, man ¡Eh! Ya le pusieron en el mural Quizá estos túneles de viento Me den un aventón Ok Usa las alas de telaranja Dentro de los túneles de viento Alas Ustedes vieron ese video De comparación En cuánto tiempo Pueden navegar En Spiderman 1 Y luego en el otro Spiderman Estoy mejorando en esto Ok Me vine a tiempo Como siempre ¿Quién es de este? ¿Quién es de este? Está saliendo y customizado Este pana No pares, Gargan Gargan ¿Listos para el próximo? ¿Próximo? Pensé que solo cuidaríamos a Scorpion hoy ¿Y ese? ¿Por qué no le quitan la tecnología? Seguro lo tiene dentro del cuerpo ¡Ah! ¡Es el Jin! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Le creció el pelo, men! Ahora aparece este que hace Tecno ¡Miles! Martin Lee fue el que mató a su papá, ¿no? ¡Miles! Respira profundo, chamaco Respira profundo Así ¡Uy! ¡Fuegos artificiales! Están celebrándome Algo temprano para los fuegos artificiales Debemos irnos ¿She chugged me? ¿She chugged me? Rojo Amarillo Pero si son Verde ¡Que los prisioneros estén seguros! ¡No! 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 Tomo la izquierda ¡Protéjan la nave! ¡Fórmense conmigo! ¡Fuérmense! ¡Hala! ¡Disparen para los detenidos! ¡No! 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 ¡Ojo! ¡Qué buenos cuchillos! Yo quiero para cortar el tomate así ¡En serio! ¡Debí haber estirado! ¡Tu cabeza será un buen trofeo! Así ¡Vaya! ¡Esas espadas son filosas! ¡Debes ser nuevo en la ciudad! ¡Hola! ¡Soy Spiderman! ¡Uy! ¡Ok! ¿Nazamos esto? ¡Sin duda deben seguir en prisión! ¡Todos tienen su cuchillo! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Esto no te incumbe! ¡Creo que podemos saltarnos el festejo de bienvenida! ¡Ok! Este tipo de atrás tengo que matar, eh ¡Aplasten a los guardias y derriben las puertas! ¡Mueren! ¡Intentan meterse al barco! ¡Quieren a Scorpio y a Lee! Bueno, ya están en el barco ya ¡Dentro, adentro! ¡Qué demonios tienen con estos tipos! ¡Parece que su club ya tiene muchos miembros! ¡Wow! ¡Afuera! ¡Esto lo mandamos para afuera! ¡Chao! ¡Espera, cuchito! ¡Más pelea aún! ¿Tú quién eres, hijo de Bonchur? ¡No! 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 Ojo ¿Y este es así script? No se distraigan con las arañas La presa está adentro Oh Mueren pájaro estupido Ok No Ya Ojo Tengo que admitir una cosa Saben lo que quieren Somos muchos Pero peleamos como uno A ver Ala mira Ya hay más de refuerzo Ahí atrás No Es real ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más hay? Regresa Regresa ¡Spider-Man! Buena Bien Bien Cagamos gente No Ya no Hermano ¿Cómo dejaron entrar Tanques aquí? Oh Tenemos que liberar el barco ¿Qué? ¿No van a hundir? Van a matar también a Chun-Li No, se nos van a ahogarme Auxilio, auxilio Las personas se van a ahogar Seguiré intentando sacar estas cosas El Rey Arturo Lo hacía parecer tan fácil Yo me encargo Hay más gente adentro Yo me ocupo de ellos ¿Y Scorpio? ¿Y Scorpio? ¡A la más! ¿Cuántos tienen estos bichos? ¡Spider-Man! ¡Tienes que ir a la parte superior! ¡En cuanto todos estén a salvo! Oh Estamos jodidos, eh ¿Estás bien? Intento salir Busco civiles en el camino Es grave, amigo ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? ¿Hola? Hay señal Será mejor que me apresure ¡Wow! ¡Uh! Eso estuvo cerca, eh Oye, pero ¿dónde estarán estos? Más adentro que aquí ¿Y eso cómo lo vamos a sacar? ¿Dónde? A ver Ah, hay que abrir la puerta A ver ¡Te sacaré! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Encontraré otra forma! Respira lento Que es para tener más oxígeno, man Acceso eléctrico Eso suena prometedor Ok Quitamos esto Creo que por aquí, ¿no? Estos tipos no saben a quién Están dejando escapar Sigo aquí ¡Lo prometo! Sigue ahí, ¿eh? ¿Te imaginas que la abandone? No, qué triste, ¿eh? Eso no sería muy de Spire, no? Mi pana Tranquilo Ok Ya lo malogré, gente A nadar Es poderosa Incluso puedo sentirla No puede llegar a ese guardia Esta cantidad de electricidad Lo freirá vivo Claro Vamos a tener que ver otra forma De poder sacar al guardia Ahora mismo, ¿eh? Bueno, amigo Está jodidísimo, amigo ¿Está bien? Debo drenar el exceso de energía Me estaba mintiendo Era él Hijo de puta Uy, me metió veneno ¿En serio? Uy No puede ser ¡No! Papá Esto no es real Vaya trip más peligroso, men Scorpion está en la mira Un superhéroe Quizás solo soy así Que no sea rinde 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 Adiós Adiós Ana, mira eso Espera Esto no es cool Esto no es cool ¿Qué? Todo está tan tranquilo Sin maravilloso ¿Cómo? Me quieren matar, gente Me quieren muerto La muchachada Se acabó el tiempo, hijo ¿Ah? Me voy a morir ahogado, gente Ni modo, madre Consigue la nueva vida Tengo que salir de aquí Debo encontrarlos Tengo que salir de aquí Que buenos pulmones tiene el Miles, man Mister negativo ¡Hala! Se llevaron a Lee y yo Bueno, igual se va a un buen lugar, ¿eh? No es que tampoco lo vayan a llevar a un mal lugar, que yo creo Rayo condencadenado ¡Hala! ¡Toma! ¡Tú es de las navajas! ¡Toma, toma, perro, vamos! ¡Uuuh! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Continúa! ¿En serio? No puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo No después de lo que le hizo a mi papá ¡Tengo que protegerlos! ¡Me necesitan, amigo! ¡Nada le pasará a tu familia! ¡Nada! ¡No puedes! ¡Volveré pronto! Y como le sale, panita ¡No me encargo! Ok, esto Uno menos, dos menos Este está vivo todavía Perfecto Creo que ese era el último, ¿eh? Eso, eso ¡Tambalealo, tambalealo! Que se hunda de nuevo Un ahogamiento de Grand Effect Hola ¿Y ese humo? Ah, se está incendiando todo ¡Guau, qué brutal, eh! ¡Toma! Redúzcan a la araña Y recuperen a mí ¡No se lo llevarán! ¡Toma miércoles! Hermano, qué buen poder es este No sé quiénes son, pero Se metieron con la ciudad equivocada Ahí está Bueno, ya cagamos ¿Y el Spider-Man? ¿No estaba peleando con ellos? No, derramó petróleo Qué hijo de su madre, man ¿Cómo que bueno? ¿Está loco? ¿Qué? ¡No, fíjense! ¡Los tengo! ¡Agárrense de algo! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, fíjense! ¡No, fíjense! ¡Hola! ¡No! ¡No, fíjense! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Ya llegué! ¡Yo me encargo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez tú! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡20 veces te veo aquí! El mismo peinado, el mismo tatuaje ¡No! Ok, al de arriba, ¿eh? ¡Vete por allá! Tú también, hace rato En la cinemática te veo siempre Ya, lárgate No jodas, ¿escapó? Escapó, ¿no? Porque se abrió la puerta ¡Ayúdenme! 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 ¡Se lo comen! Bueno, tú dejaste morir a mi padre también, ¿eh? ¡Ya está! ¡Piderman! ¡Suéltalo! ¡Ayúdenme! ¡Mínimo uno muere! ¡Piderman! ¡Necesito tu ayuda! ¡Deja ir! ¡Pum! ¡Mató una boca ahí! ¡Oh, están todos bien, creo, ¿no? Al menos ya llegaron los rescatistas La policía sigue buscando, pero no hay rastro de ellos ¿Hubo suerte río arriba? ¡Solamente escombros! ¿Quiénes eran esos tipos? Quienes hayan sido, tienen una tecnología impresionante Y ahora tienen todo eso Y a Scorpion y a Li Oye, no importa qué tramen Los encontraremos, los detendremos Eso sería nuevo, ¿no? Volátil Volátil Bueno, no importa cómo llegó Azul eléctrico Salvó el día Oye Pondremos a Li donde pertenece En el manicomio No me dejes colgado Intento ponerme mal No lo permitiré Por favor Eres demasiado bueno Resiste, Miles ¡Solete! 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 Hersch face ¡Adiu! ¡Solete! ¡Solete! ¡Lo CIAsciego! ¡M CORRE! ¡eee, me Issa! ¡Yo meifie! ¡Astame, pituijo! ¡Solete! ¡Ostila!